La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante ha celebrado su asamblea anual aquí en el restaurante maestral y el segundo encuentro provincial de la empresa familiar, donde han puesto sobre la mesa algunas de las principales reivindicaciones de las empresas familiares hacia los políticos, ahora que estamos ya en una etapa preelectoral. Les piden principalmente una rebaja de impuestos y además otras medidas que hagan que las empresas familiares puedan abrirse camino en el futuro. Cada vez van haciendo más eventos, cada vez les interesa más y cada vez hay más empresas familiares asociadas a la empresa familiar. De hecho la provincia de Alicante es un ejemplo de asociacionismo en cuanto a la empresa familiar, una referencia nacional en el colectivo nacional de la Asociación de Aefa. A pesar de que hemos tenido el gran avance y creo que hay que agradecérselo a todos los partidos políticos que durante este año pasado precisamente se consiguió por fin la bonificación, la vuelta a la bonificación total para empresas familiares independientemente de su facturación y creo que ha sido algo absolutamente significativo el que se haya conseguido por fin uniéndose el Partido Socialista del País Valenciano junto con el PP, Ciudadanos y Vox. Entonces creo que por fin una mayoría lo que ha estado es tomando medidas para la mayoría porque así se puede también ayudar a las minorías. Entonces lo que nos gustaría es que esa misma esencia, ese mismo espíritu imperase en el resto de impuestos porque realmente hemos conseguido por desgracia tener la presión fiscal y el esfuerzo fiscal mayor en la OCDE y en los países de la Unión Europea por encima de la media en ambos casos. Y creo que eso es realmente lo que está asfixiando al país, a todos los ciudadanos a través tanto de las empresas como a través de los IRPFs de cada uno y las cargas sociales. Entonces creo que esa es una de nuestras grandes reivindicaciones unida lógicamente al tema del agua que es fundamental para nuestra provincia y como no a las infraestructuras porque evidentemente están lastrando gravemente nuestro desarrollo.